A la izquierda Si esto es envoltorio, aparentemente son de cloridato de cocaína Vamos a hacer un reactivo A ver si tiene la limada, la luz... No, no Ahí esta la numeración ¿Esta que arma es? La pistola de calibre 22 Y la serie... Marca Bersa, ahí estaría el número de serie